Vamos a iniciar, ya estamos grabando esta sesión, también por si alguien que pierde algo o quiere consultarla posteriormente. Tenemos ya cerca de 60 asistentes, pues vamos a iniciar, vamos a irnos rápido con esto, si están de acuerdo. Deberían estar ustedes viendo la pantalla de tendencias 2012, como les decía, esta es una presentación en HTML, deben ustedes poder consultarla desde su computadora, si quieren hacerlo a su propio ritmo. Ahorita ya se está grabando el audio y le está llegando fluido a quienes tienen conexión estable, si a alguien se le está cortando el audio, si es bronca de su lado. De todos modos, se va a grabar, se está grabando la sesión, para que si de plano no pueden escuchar porque le está perdiendo mucho la conexión, puedan descargarla posteriormente. Bueno, pues comencemos. Antes de iniciar, bueno, esa presentación que les puse, ese HTML, lo pueden navegar con las flechas, izquierda y derecha. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya ustedes veo que ya se familiarizaron con la herramienta, pueden enviarnos los mensajes por ahí por el chat. De preferencia envíenselos a Karen, bueno, Karen es la que aparece como moderador Software Guru. Yo voy a estar más que nada ahorita viendo la presentación, entonces ahorita no voy a ver mensajes hasta que termine de... de platicar y luego ya regresé dos preguntas. Pues si tienen algún problema técnico, alguna duda de algo, dígansele al usuario Software Guru o pónganla en el chat, por favor. Si quieren también invitar a alguien a que le entre, pues usen ese hashtag, ustedes tienen el link con el que entraron a la sesión. Esta presentación, aquí está el link largo, dec.sg.com.mx, diagonaldec, diagonaltendencias2012.html. La presentación, bueno, pues está ahí disponible en HTML, así que está compartida. Ahí abajo viene la leyenda, pues nada más se pide que si la utilizan para otra cosa, pues agreguen la referencia y la liga a esta presentación original. Un aviso antes de seguir. Ahora sí que... Un aviso de deslinde de responsabilidad, en esta plática les voy a compartir más que nada opiniones y perspectivas. Y me fui a ver al diccionario qué significaba perspectivas y una de las definiciones era el estado de las ideas de una persona. Y eso me gustó. Lo que voy a estar aquí platicando con ustedes es ideas que traigo, perspectivas, opiniones, a partir, pues, ahora sí que de toda la información que recabo, que me llega, gente con la que platico, varios de ustedes. Y, bueno, pues, continuamente moldeo eso, con eso le damos forma y planeamos los contenidos que vamos a estar publicando en S&P, en los cursos que vamos a buscar, las conferencias, los conferencistas. Entonces, más que nada eso, pues queremos ahorita compartirlo con ustedes para compartir nuestra visión de por dónde creemos que van las cosas para los próximos, este año y el que sigue. Entonces, estos son los puntos que vamos a ver en esta plática. Primero, un repaso rápido de antecedentes. Luego, dividí esto en cuatro grandes puntos. ¿Qué onda con los corporativos? Si ustedes son de alguna área usuaria de un corporativo, pues, ¿qué cosas les interesan a ustedes? Luego, otra para consumidor, que son más, pues, como el usuario. Realmente todos nosotros somos consumidores, ¿no? Todos nosotros utilizamos sistemas, teléfonos celulares, computadoras. Otro dirigido a las empresas, proveedoras de servicios de TI, específicamente, me voy a centrar en la parte de proveedores de servicios de TI. Y otro, pues, para las personas, para los desarrolladores y los profesionistas. Algunos tips, recomendaciones, tendencias. Entonces, antes de seguir, veamos que no hay ninguna queja mayor. No. Ok. Entonces, continuamos. Antes de anticipilar, ¿dónde estamos? ¿Qué es? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Y en dónde estamos parados? Quiero comentar aquí algunas cosas que han estado sucediendo en los últimos años, que de varias ha hecho bastante ruido, de algunas otras no tanto ruido, pero aún así es un hecho que estamos parados sobre ello. La primera es el cómputo en la nube. Es algo de lo que teníamos hablando en nuestra industria ya varios años. En el caso específico de ESG, publicamos nuestra primera edición dedicada al cómputo en la nube hace cerca de tres años. Hoy día hay quienes dicen, ah, eso del cómputo en la nube, pues, a lo mejor luego llega, pero pues, todavía es medio ficticio. Yo, honestamente, no sé en qué planeta viven esas personas. A lo mejor no se dan cuenta, o ellos piensan que como ellos, los servidores de su empresa, todavía no los tienen en la nube, pues, no hay una nube allá afuera, pero realmente ya prácticamente es el esquema de cómputo del lado de servidor en la nube. Tanto para almacenamiento, la gran mayoría de los correos de nuestros mailboxes, ya sea que utilices Gmail, Hotmail, Yahoo, servicios de tu empresa, muchas empresas ya utilizan correo también basado en la nube, almacenamiento de archivos, Dropbox, procesamiento, poder de procesamiento, que se renta, que nosotros no necesitamos tener nuestros servidores ahí para que hagan trabajos en batch muy pesados, y no te los subes a un servidor, se replica en N servidores tu tarea, tu terminante, y la descarga. Aunque no nos demos cuenta y aunque explícitamente no estemos subiendo cosas a la nube, es un hecho que estamos haciendo cosas con la nube. Realmente eso ya no es de ahí viene o voy a pensar si le he entrado a cómputo en la nube, es algo que está aquí y ya no hay vuelta de ojo. Lo siguiente es la penetración de los smartphones. Este es otro tema que igual, por un lado seguimos diciendo, no, es que en el caso de México, por ejemplo, pues todavía es muy poco el porcentaje de personas que tiene smartphones, todavía pues no, es todavía un nicho pequeño. La realidad es que a nivel mundial ya se están vendiendo mucho más smartphones, no solo teléfonos móviles, smartphones, que computadoras de escritorio. Ya el año pasado fue ese punto de quiebre que se empezaron a vender más smartphones que computadoras de escritorio. Entonces es por algo. Tal vez igual hemos seguido un poco con el, ah, todavía falta, todavía falta. Pues sí, definitivamente en México hay un gran porcentaje de la población que todavía no tiene un smartphone, pero ya está empezando a haber más smartphones que computadoras. Obviamente porque también hay un amplio porcentaje de la población que no tiene computadoras, pero los que tienen computadoras ya están teniendo smartphones. Entonces es un mercado que no podemos rechazar, no le podemos hacer el feo, o pensar que, ah, todavía es algo pequeño. No, la verdad es que es algo muy grande y es a lo que más se le está metiendo dinero ahorita. Ahorita comentaremos eso. El cómputo multicone, ¿A qué me refiero con esto? Pues al procesamiento, prácticamente ya todas las computadoras que usamos hoy en día tienen varios núcleos de procesamiento. Incluso ya los teléfonos nuevos, los smartphones nuevos, tienen varios núcleos. Entonces, esto, igual, tenemos años diciendo, uy, ahí viene multicore, ahí viene multicore, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad es que no hemos hecho mucho nuestra tarea ahí. Seguimos programando de la misma forma y con las mismas herramientas que como hemos hecho los últimos 20, 30 años. Y eso está generando, eso está impactando en nuestras aplicaciones. Entonces, tenemos que aprender y ubicarnos en esta realidad de cómputo multicore y vamos a ver cómo eso está afectando las nuevas tecnologías para desarrollar software. Otro es lo que, pues vamos a llamarlo data streams, pero data streams se refiere, con esto me estoy refiriendo a la disponibilidad de información, de, como se llaman ahí en inglés, de corrientes de datos, corrientes de datos públicas. La verdad es que en español todavía no hemos asignado un término que traduzca este concepto de data stream. En un stream es como un arroyo. En inglés sí ya se reconoce como término, en español todavía no tenemos alguno. Pero se refiere a las fuentes de datos públicas como las que recibimos vía los APIs de Twitter, de Facebook, de fuentes de datos abiertas y también fuentes de datos semi públicas que puse ahí, que bueno, están disponibles en la nube, están protegidas para que no cualquiera pueda acceder a ella, pero están ahí, ¿no? Desde datos de LinkedIn, desde datos que puedes comprar para acceder y estar conectándote y descargando por RSS, por APIs, archivos XML a los que puedes comprar acceso. Ya hay tiendas de datos como Microsoft Dallas, que es una tienda de datos. Entonces, esa es otra realidad que ya está ahí y está afectando cómo se están moldeando las cosas. ¿Qué está pasando del lado de los corporativos y las áreas usuarias de TI? Pues las prioridades de ellos ahorita, igual, todo esto son opiniones propias, es lo que yo veo, ¿no? No tengo, ahora sí que nadie es dueño de la verdad, pero lo que yo estoy viendo es, pues la prioridad es el cómputo móvil empresarial en distintos sentidos, ¿no? Uno es desde el habilitar las aplicaciones existentes que tienen internas para que sus empleados y sus ejecutivos puedan aprovecharlas, ¿no? Vemos que los que tienen su intranet con sus aplicaciones de Business Intelligence están moviendo fuerte a poder accederlas desde sus teléfonos. Vemos aplicaciones para habilitar fuerza de campo, que eso no es algo nuevo, o sea, el que los de la empresa de mensajería anden, pues antes andaban con un aparatote ahí de uso especial, ¿no? Pero ya cada vez más los vemos pues con aparatos de consumidor. Por otro lado, pues las mismas empresas están interesadas también en la parte externa y en la parte pública. Ahorita, digo, prácticamente cualquier empresa que me digan que tenga más de 50 empleados está buscando, o ya hizo, o está buscando quien le haga su app porque estamos, pues todos quieren estar, tener su app y estar en una app. Me recuerda cómo estábamos hace unos 13 años cuando empezaba realmente a despegar y que están en una app. Bueno, 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 probando. Ok, los voy a volver a compartir. seguimos ¿ya me escuchan otra vez? bueno, bueno, ya regresó el audio si, aquí se perdió tantito no debería haber sido mucho porque según yo en cuanto empezó a flashear me detuve entonces no debería haber problema ok, voy a repetir lo de esta lámina entonces les decía que en los cooperativos seres usuarios la prioridad ahorita es el cómputo móvil empresarial y esto básicamente lo que estamos viendo es lo que vimos hace 13, 14 años cuando estaba el auge de los sitios web y que todas las empresas decían necesito tener mi página web necesito estar en internet no sé para qué pero necesito estar ahí mi desktop está vacío ahí está mi desktop si están viendo deberían estar viendo la lámina que dice corporativos y áreas usuarios con el primer bullet que dice prioridad ok perfecto entonces como les decía estamos en esta parte del cómputo móvil empresarial donde pues el enfoque es tengo que estar ahí tengo que tener mi app en el app store y debe la gente poder verme en su teléfono móvil otra área importante a la que le está dando prioridad las empresas y le está poniendo algo de presupuesto es a la habilitación de redes sociales empresariales y no me refiero tenemos que tener cuenta de twitter esa es la parte pública aquí estoy hablando de la parte interna de la parte de ok como le hacemos para aprovechar este nuevo esquema de colaboración que nuestros empleados ya están se están acostumbrando y están exigiendo que así como allá afuera pueden tener en sus contactos enviar los mensajes rápidamente y compartir documentos y reunir un grupo de trabajo para hacer un hangout en google plus bueno pues eso mismo que debemos poder hacerla dentro de nuestra empresa de forma segura y de forma controlada y con los contactos de la misma empresa ahí también se le está hay mercado y las empresas le están metiendo a eso la verdad es que es una venta sencilla en cierta forma ellos para justificarla o sea las empresas si están interesados en eso y bueno como siempre pues una parte importante es el ahorro aquí a lo mejor pues la pueden dar por obvia nada más la quiero mencionar porque el ahorro se está empezando a dar de una forma distinta de hecho los estudios de presupuestos de CIO y áreas de sistemas que liberó Gartner para este año los reportes básicamente la tendencia que marcan es que los presupuestos se van a mantener igual que el año pasado pero con la diferencia de que se va a gastar mucho mayor porcentaje de ese presupuesto en proyectos nuevos a comparación de antes o sea lo que me está diciendo es que se le está bajando el gasto a operación y a mantener sistemas existentes y se le está metiendo más a sistemas nuevos lo cual pues es buena noticia para nosotros los profesionistas y desarrolladores de software y empresas que se dedican a esto ¿Ese ahorro de dónde está saliendo? Una parte está saliendo de empezar a usar algo de cómputo en la nube que poco a poco ha ido penetrando y otra parte de ahorro es en manejar mejor a los proveedores otra parte ha sido en en recortar sistemas ahora sí que reemplazar sistemas anteriores por sistemas nuevos o sistemas dirigidos al consumidor ¿Qué es lo que sucede? pues ya tenemos CRM que se pueden usar por 5, 10, 15, 20, 50 dólares al mes 100 dólares al mes y que se pueden ir pagando mes a mes o si lo usas o no depende de cuántos usuarios vas a tener quitas agregas y quitas en lugar de como era antes ¿No? que necesitabas tener tu licencia anual con tu mantenimiento pagado o estás usando el sistema ¿No? tener un servidor dedicado para eso tener gente dedicada para eso entonces la realidad es que sí se están empezando a dar ahorros en ese sentido y se están enfocando a esos nuevos proyectos el siguiente punto es ¿Qué cosas quedan todavía? todavía están en son las empresas más innovadoras de las que le están entrando ¿No? o sea son cosas que hoy día si tú ves en una lista de tendencias de TI de las organizaciones más innovadoras ya le están entrando el grueso las empresas todavía no pero ya las tiene ahí en la mira ¿No? en el caso de México espero que también haya ya pues las empresas que son líderes innovadoras ya las estén considerando ¿Cuáles son? uno es los Enterprise App Stores déjenme regresar para verificar que todo vaya bien ok nadie me lo está recordando ¿No? ok consigue cosas por experimentar lo primero es los Enterprise App Stores este concepto de Enterprise App Stores básicamente es pues lo que les digo así como nosotros usuario común y corriente estamos acostumbrados a agarrar y poder usar Dropbox y comprar a lo mejor una versión premium de Dropbox y usar otro producto de otro lado y otro producto de otro lado y con ellos resolver nuestras necesidades y estamos acostumbrados a ir ahora sí que allá afuera y poner nuestra tarjeta de crédito y comprarla o usar una versión gratuita estos mismos escenarios se están empezando a dar en las empresas ¿No? donde los empleados lo que están pidiendo las empresas es oye yo quiero un portal o más bien las empresas las áreas de TI se están viendo en la necesidad de armar portales donde sus usuarios puedan utilizar o pedir aplicaciones desde ahí mismo ¿No? Obviamente no la misma versión que comprarían como hijo de vecino sino ediciones diferentes del mismo software que ya conocen para usarlo desde una internet por ejemplo versiones de digo de Google Apps pero pues obviamente la versión empresarial para negocio que no va a pagar un usuario por su lado simplemente sencillamente desde el sitio desde la intranet de la empresa la provisiona y a lo mejor se le carga un crédito internamente a la división de esa persona a la división donde trabaja esa persona también los enterprise app stores pues hay digamos tiendas de información data stores de la intranet que los usuarios pueden buscar y utilizar para esto que se viene manejando desde hace algunos años de los enterprise mashups déjenme escribo eso por ahí enterprise mashups de eso no puse ninguna liga pero bueno si buscan eso van a encontrar cuál es el concepto básicamente poder armar aplicaciones a partir de de fuentes de información ok el siguiente punto es el de big data ese también bueno es algo nuevo es algo que está haciendo mucho ruido ahorita no sé si ya lo habían escuchado o lo han estado oyendo va a ser la palabra o el término que más estén oyendo yo creo que este año y todavía el que sigue big data básicamente es la consecuencia de todos los datos a los que tenemos acceso hoy en día hoy en día no solamente tenemos acceso a los datos estructurados en las bases de datos relacionales de nuestros sistemas sino que ya estamos pudiendo meternos y aprovechar información no estructurada de los documentos en nuestra intranet de data streams públicos de redes sociales de fuentes de datos externos que se están abriendo de búsquedas en nuestro sitio comportamiento de los usuarios de sensores cada vez más y más tenemos la cantidad de información que recopilan nuestros teléfonos sobre nosotros pues es brutal supongo que todos han leído por ahí artículos que se han publicado al respecto de que Apple y Google y varios bueno las empresas que ofrecen los teléfonos o las empresas que son los carriers almacenan a veces con nuestro permiso y a veces sin nuestro permiso muchísima información muchísima información nuestra de dónde estamos cuándo estamos a qué hora estamos con quién hablamos si repetimos a ese mismo lugar un día después qué hicimos cuando estábamos ahí todo ese tipo de información hay un gran potencial para minarla y derivar comportamientos y poder hacer muchísimas cosas obviamente una de las aplicaciones es poder entender mejor a los consumidores y poder ofrecerles mejor cosas o sea hacer marketing más dirigido pero hay muchas cosas muchas otras cosas que se pueden hacer con Big Data simple y sencillamente si tenemos información de qué medicinas están tomando distintas personas contra qué síntomas en qué partes del mundo y cruzamos toda esa información también es una gran rica información porque hoy día la verdad es que no podemos saber si nos tomamos esta medicina pero tenemos antecedentes de esto otro pero al mismo tiempo estamos tomando esta otra medicina no hay una fuente confiable que nos diga si deberíamos hacerlo o no entonces es otro ejemplo de aplicación de Big Data toda la parte médica y ahí hay muchísimo más que hay si entramos a toda la parte de de codificación genética la empresa Monsanto una empresa que es realmente de bioalimentos ellos tienen presencia fuerte en México pero pues es una empresa global ellos están ahorita entradísimos son uno de los principales digamos corporativos detrás de Big Data porque están usando clústeres de procesamiento muy grandes para analizar información genética de alimentos entonces de soya transgénica si ahí no está diciendo Marcelo bueno siguiente tendencia que está para para empresas lo que se llama gamification gamification no solamente aplica a empresas es algo que ya hemos venido usando como usuarios y como consumidores pero está empezando a entrar en empresas gamification se refiere a aplicaciones y sistemas de software habilitarlos con técnicas y mecanismos utilizados en juegos es decir poder ganar hacer puntuación ganarse badges logros hacer logros ese tipo de cosas y ese tipo de técnicas que se utilizan en los juegos se están empezando a utilizar en las aplicaciones empresariales para generar más ¿cómo se llama? ya me estoy haciendo bien pocho engagement atadura para tener una relación más estrecha entre la aplicación y los usuarios empresariales el siguiente punto es lo que se le llama internet of things que el internet of things básicamente es bueno ¿qué pasa cuando esta idea futurista que hemos estado escuchando y soñando desde hace varios años pero que hoy día ya empieza a ser realidad que es ¿qué pasa cuando mi reloj tiene un procesador y una dirección IP y puede estar conectado y mi báscula también y mis audífonos y el refrigerador y cámaras ¿qué pasa cuando tienes N dispositivos que pueden estar conectados a internet y enviando información y ser autónomos? eso es lo que se llama el internet de las cosas no es el internet de las computadoras o de los teléfonos ya es el internet de las cosas y los dispositivos que ¿cómo es que las empresas van a aprovechar esto? no les estoy diciendo que ya hayan empresas entradísimas haciendo aprovechando esto pero están empezando a ver ¿ok? ¿cómo vamos a generar negocio con eso? ¿cómo vamos a generar información útil para nosotros? ¿de qué nos va a servir a nosotros empresa? ¿de qué nos va a servir poder tener estar pensando todo lo que queramos? ¿cómo lo vamos a aprovechar? entonces ese internet of things pues como ven se retroalimenta con lo que es Big Data mientras más información estemos generando con dispositivos y sensores más información vamos a tener y podemos analizarla de distintas formas o con más capas y más cruces bueno estoy tardando un chorro siempre me pongo a echar demasiado rollo vamos a acelerar y lo digo por ustedes porque pues no quiero llevarme más allá de la una por si hay quienes tenían nada más agendado una una recomendaciones para corporativos ajustar la estrategia de adquisición de servicios de sourcing realmente aquí lo que estoy viendo es que varios de las empresas están cambiando su estrategia de adquirir servicios están aprovechando ahorita este momento para cambiar cómo compran cómo adquieren cómo miden a sus proveedores a qué tipo de proveedores les contratan otro es desarrollar una práctica de DevOps esto de la práctica de DevOps es otra tendencia fuerte DevOps estas ligas que vienen en la presentación las que vienen en azulito tienen una liga que lleva mucho más información por ejemplo esta de DevOps voy a darle click no estoy seguro de si lo van a ver ahorita en su pantalla de campus pero bueno es un artículo de Scott Tumblr donde pues explica vas a fondo qué es DevOps y qué implicaciones tiene pero a gran nada más para darles el resumen de qué onda con DevOps básicamente DevOps es una conjunción de roles y procesos donde las mismas personas y los mismos equipos antes como había la separación de tareas en TI era había gente nada más encargada de la infraestructura de los servidores había otros nada más encargados de desarrollar aplicaciones había otros nada más encargados de sumir los requerimientos de estar con lo que está sucediendo es una integración de esos roles y de ahí está surgiendo esto que se llama DevOps que básicamente es pues los todólogos pero que entienden el negocio que entienden la parte de los fierros de la arquitectura y entienden la parte de cómo se desarrollan los sistemas y cómo se obtienen los datos cómo se manejan los datos para proveer esta solución la realidad es que en México estamos más acostumbrados a ser DevOps no es algo tan nuevo para nosotros porque somos más todólogos porque no tenemos tanta especialización como en otros países por ejemplo en Estados Unidos pues sí es muy claro que la gente que ve servidores nada más ve servidores y el DBA lo único que hace es manejar las bases de datos y los programadores lo único que hacen es programar y los analistas lo único que hacen es estar con clientes y los de pruebas lo único que hacen es programar nuestro caso en Latinoamérica en general estamos más acostumbrados a llevar todos estos roles pero es una tendencia importante y hay que madurarla ok con la siguiente lámina voy a irme rápido con la parte del consumidor porque aquí no hay mucho que aportar como les digo todos nosotros ustedes y yo somos consumidores muchos de ustedes conocen más sobre tendencias para consumidores que yo lo que yo personalmente veo en cuanto a que hay de interés en la parte de cómputo hacia el consumidor en la parte de apps sobre todo es una es la parte de geolocalización sigue sin explotarse o sea hay monerías hay Foursquare hay cositas que usa aplicaciones para pedir un taxi saco mi teléfono y detecta donde estoy perdón y me envían un taxi más cercano ya empieza a haber cosas pero hay mucho 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 potencial para aprovechar en la parte de geolocalización que es básicamente aprovechar la información de saber donde está un usuario la parte de interfaces naturales también hay muchísimo por hacer como saben pues Microsoft salió con su Kinect hace cerca de dos años apenas hace poquito salió el SDK oficial para programar aplicaciones para Kinect si se vieron lentos los de Microsoft pero bueno por lo menos ya los si había otros no oficiales previamente si los había pero esto es un reflejo de otra oportunidad que está ahí tenemos dispositivos de bajo costo que pueden reconocer voz pueden reconocer movimientos movimientos con alta fidelidad y qué vamos a hacer con ellas qué podemos hacer con ellas en aplicaciones que se pueden hacer la parte de las interfaces de pago sobre todo en Latinoamérica todavía le falta pues sí hay Paypal sí hay dinero mail pero la verdad es que todavía no fluye bien todavía no es muy utan usarlo como quisiera yo todavía intenté comprar una cosa intenté pagar 20 pesos por dinero mail la semana pasada y no pasó el pago porque me hablaron y no estaba ya en la oficina y como no confirmé no pasó el pago todavía tenemos que resolver el dilema de las interfaces de pago al menos en Latinoamérica sé que hay empresas hay startups mexicanos y de otros países de Latinoamérica que están atacando eso ojalá y le peguen y se haga bien porque a todos nos va a beneficiar fondeo social fondeo social es otra tendencia que va a hablar de consumidor ya vimos y ya nos mandaron en el último año los groupons y clones de groupon son pues las compras en grupo que básicamente es un esquema yo lo veo más como un esquema push de esparza esta oferta y tómala y fórmula y fórmula y fórmula yo siento que ahora lo que nos falta lo que todavía tiene mucho por hacer y porque tiene más potencial es al revés el esquema del pool que es más bien un fondeo no es una compra sino un fondeo social el agarrar y decir ok queremos nos vamos a reunir entre un grupo de personas conocidos o desconocidos para hacer la vaquita para poder lograr esto ahí está el caso de fantastic creo que se llama a lo mejor ustedes saben fantastic que es una un app un sitio un servicio online en el que varias personas hacen la vaquita para poder traer un grupo de música que les guste y que venga a tocar a su ciudad ahí está bueno kickstarter pues es como el proyecto más conocido de este tipo que es para fondear proyectos de todo tipo en el caso de México ahí está Nuflick ahorita con su propuesta de hacer igual reunir dinero para financiar proyectos de cine independiente entonces ahí hay mucho que hacer creo que apenas se le ha movido y hay muchas cosas interesantes que están en esos que han y bueno la realidad es que en el caso del consumidor hay muchísimos problemas locales que nada más los que están ahora sí que los que son locales conocen y son los mejores para hacer una solución a lo que voy con esto es por ejemplo en Estados Unidos pues no les pasa ni por la cabeza que en México pues no posteamos cosas en Fosco el tanto porque nos da miedo que nos secuestren o que hay baches en la calle entonces digo cosas pensando en el caso de México de las típicas aplicaciones o que salen ideas de cosas para aplicaciones móviles n veces he oído ideas de cosas para baches reportar baches tráfico y seguridad y estoy seguro que en otros países tienen otros problemas muy de ellos que a nosotros no nos pasan por la cabeza desde no sé dónde llovió y dónde hay agua por decir algo y ahí pues el chiste es eso estar pensando en qué necesita tu comunidad qué problema hay en tu comunidad y puedes resolver pensar global y actuar local pues sí ahí están mencionando el servicio en Monterrey que te avisa de los tiroteos ya está nos risa nos da eso que no debería de darnos pero bueno es un ejemplo de problemas locales que hay y dirigidos a consumidor ok en el caso de los proveedores de servicios de TI las empresas qué es lo que está sucediendo qué veo yo ahorita para las empresas por el lado de la oferta ya ya queda realmente las empresas proveedores de servicios de TI que no tienen una oferta especializada son las que las están yendo más o son las que no están encontrando suficiente trabajo ya ya el encontrarte con una empresa que dice qué onda tú a qué te dedicas ah pues yo hago soluciones de TI ah soluciones de TI qué onda en qué vertical o sea para qué sector o con qué tecnología o de qué tipo de manejo de flotilla o de automatización de 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 por ejemplo de la parte administrativa o automatización de procesos de manufactura o de qué tipo de problemas resuelves no pues de todo hay lo que se necesita esas son las empresas que no están pudiendo cobrar bien que no están encontrando suficiente trabajo que batallan para retener gente o atraer gente tanto atraer como retener gente la verdad es que hoy en día somos afortunados en que hay bastante trabajo allá afuera para lo que nosotros hacemos siempre y cuando escuchamos algo y digamos ok yo voy a ser bueno en él y se pueden especializar ya sea en una necesidad o sea como les digo en un aspecto horizontal que aplique a muchos tipos de negocio como manejo de personal soluciones de TI para manejo de personal ok eso les sirva a muchos tipos de negocios o vertical pueden enfocarse algo para sector financiero para sector de la motriz para sector de salud o por tecnología también oye necesito una boutique que sean los buenazos en Python para hacer tal cosa o en desarrollo de aplicaciones para iPhone cuantos no hay ahorita que les surge conseguir leal conseguir alguien que les desarrolle su aplicación para iPhone las pocas empresas que yo conozco que hacen desarrollo para iPhone en México todas están con trabajo para venta mayor demanda como pues reflejado de lo que están pidiendo los corporativos pues sí la parte de móvil y la parte de redes sociales empresariales que ya ya lo vimos que los corporativos están pidiendo que nichos veo yo que no están explotados y que hay oportunidad uno es automotriz software para automotriz este tiene ya ahí varios años que 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 lo tenemos en México y nadie o bueno no sé si alguien ya le ha entrado hay dos modalidades hay hacer software para los sistemas de entretenimiento de los carros o sea el software corre las aplicaciones que corren en los sistemas de entretenimiento de los carros ya hoy día los carros pues traen sistemas de entretenimiento con igual o más poder que un smartphone con aplicaciones con conexión a internet es uno y por otro lado es el software para todo lo que es automotriz de de manufactura automotriz en el caso específico de México tenemos varias armadoras internacionales establecidas en México que dicen o sea le dicen a nuestro gobierno oye necesito proveedores que hagan software para o para automatizar mi línea de manufactura y de robots o software para el software que corre mi automóvil no recuerdo ahorita el número exactamente pero según IBM un carro o un automóvil hoy en día ejecuta tiene más de 400 mil líneas de código todo lo que me estoy viendo muy pequeño es brutal la cantidad de software que hay hoy en día en los automóviles y es un hecho que no están yo como no conozco antes de México los que no están aprovechando salud ahí también hay un gran hecho data science data science pues es el resultado de esto de Big Data como tenemos ahora tanta información y tanto poder de procesamiento ¿qué es lo que sucede? surge información ya tenemos disponibilidad de mucha información espérenme que aquí me andan haciendo rir por un lado tenemos un chorro de información por otro lado tenemos poder de cómputo gracias al cómputo en la nube ahora podemos agarrar voy a subir mis fuentes de datos a Amazon y organizo mi clúster y los voy a dejar procesando 50 servidores en paralelo durante la noche y es una cantidad de cómputo bestial entonces ya tenemos poder de cómputo tenemos información y lo que nos falta ahora son las habilidades a las personas capaces de entender eso y moldear eso y extraer conocimiento útil a partir de esos datos brutos plantear los algoritmos plantear los cruces de datos para extraer información de esos datos eso es lo que se llama Data Science de hecho ese es el rol que ahorita tiene más proyección para los próximos años porque todo el mundo está diciendo esta es la carrera del futuro Data Science y bueno también está el nicho todo lo que tiene que ver con reconocimiento de voz es algo que también no se ha aprovechado hay mucha infraestructura ahí hay muchas plataformas ahí para poder crear aplicaciones que utilicen capacidades de reconocimiento de voz para hacer el tipo de cosa para hacer encuestas en línea para manejar call centers para manejo reconocimiento de sentimientos atención a cliente hay muchas cosas que hacer con reconocimiento de voz que también es un nicho que al menos en Latinoamérica yo no veo que haya muchas empresas en casa ok por el lado de que prácticas ya les comenté por el lado que hay en el mercado que está pidiendo el mercado o donde puede haber oportunidades por el lado de las prácticas lo que veo es que necesitan hacer las organizaciones para mejorar su operación y ser de clase mundial las empresas proveedoras de servicios algo que yo creo que muy pocos hacen es integración continua y ya se está cumpliendo un requerimiento continuous integration básicamente empresas que todos los días hagan builds de sus proyectos que están haciendo tengan un control de versiones distribuido hagan builds todos los días hagan pruebas hagan test driven development generen pruebas antes de los programas así que generen las pruebas antes de construir los sistemas muy pocos lo están haciendo y se empieza a convertir en un requerimiento para ser parte de la élite ya es es un diferenciado si no estás haciendo si estás haciendo eso es es guau te abre puertas con clientes de cierto nivel si no lo estás haciendo eres del montón también la realidad es que hay bastantes proyectos que hacen y lo que nos están dando abasto las empresas es para encontrar gente o formar gente durante muchos años las empresas han tenido esta ilusión de que la gente pues nada más es cosa de encontrarla o de ofrecerle trabajo pero pues la realidad se están dando cuenta que no que hay que cuidar a los que tienes hay que encontrar algunos convencerlos hacer otra empresa atractiva para otros o sea ya ahora hay que hacer un branding de tu empresa para que los desarrolladores digan ah mira esa empresa hace cosas interesantes tienen buena onda para que también bueno bueno ya me escuchan ya ok no este no avance me di cuenta luego luego entonces a ver que ya me estén escuchando continuamos ah les decía es la parte de desarrollo de talento es que ya está cambiando eso y otra práctica recomendada es actividades disruptivas por ejemplo un caso específico es empresa que organizen un fin de semana un hackathon de fin de semana para generar para generar nuevas ideas de negocios o de proyectos o permitir que sus mismos empleados pues generen ideas para ellos generen tal vez sus apps o sus sitios o sus experimentos para quienes no conocen cómo funciona por ejemplo un startup weekend un startup weekend es un evento en el cual reúnes durante un fin de semana empiezan un viernes en la tarde terminan el domingo en la tarde reúnes gente de distintos perfiles programadores diseñadores y gente de negocio nos reúnes todo la gente que tiene ganas de hacer algo tira su idea hace su pitch o sea presenta su idea y dice oigan pues yo tengo ganas de hacer no sé una app que calcule cuántos este no lo sé cuál es la probabilidad de que oculanito gane el Oscar y si hay gente que dice ah se me hace buena onda eso pues vamos a hacerlo yo te ayudo se reúnen equipos trabajan de viernes en la tarde a domingo en la tarde y el domingo en la tarde tienen un prototipo tienen ya este cosas probadas ya entrevistaron usuarios potenciales ya definieron más o menos cuál podría ser el precio el esquema o la tirada ya pueden presentarlo digo la parte realmente la ilusión es que puedas presentarlo y ya recibir inversión la verdad es que no en un fin de semana no te da tiempo para eso pero si te da tiempo para explorar ideas y empezar a hacer un prototipo y poder decidir si es algo a lo que le quieres meter o no así de esos Startup Weekends que ha habido en México ya han surgido varios Startups que ya han recibido capital semilla de Silicon Valley entonces pero estaba yo pensando que ese mismo concepto le pueden aplicar las empresas dentro o sea vamos a hacer un retiro ¿no? vamos a hacer ¿qué les parece chavos? este fin de semana vamos a hacer un retiro en el que no vamos a estar haciendo cosas de trabajo de lotecciones día a día no es un fin de semana y vamos a encerrarnos a seguir trabajando en los mismos proyectos porque vamos atrasados espérate no es un fin de semana de vamos a hacer actividades diferentes vamos a trabajar en proyectos que tú quieras que los mismos empleados digan yo tengo ganas de hacer una aplicación para esto y de ahí sale un negocio se convierte en una unidad de negocio para la empresa y tenga sociedad el chavo que tuvo esa idea tenga parte de participación ahí eso ya hay una que otra empresa que lo empieza a hacer y yo creo que es una buena idea bueno ya para cerrar que ya se nos vuelve el tiempo por la parte de los profesionistas hay que tener el HB en afilada hay trabajo allá afuera si hay bastante pero pues se está exigiendo bastantes conocimientos también la buena noticia es que todos esos conocimientos se pueden aprender con lo que ustedes están usando ahorita con una computadora con conexión a internet no tienen protección y más con los cursos de FG Campus aprovecho para hacer a internet pero bueno lo primero es la programación funcional tienen si ustedes son programadores digo si no son programadores pues no pero si sí son programadores y les interesa seguir programando tienen que entrarle a hacer programación funcional entender la programación funcional y utilizar algún lenguaje de programación funcional los que en la escuela vieron el Scheme Lisp se acordarán de algo de esto hoy en día lenguajes de programación funcional la verdad es que la mayoría de los lenguajes modernos aunque no sean puramente de programación funcional la mayoría de los modernos incorporan capacidades de programación funcional el mismo el mismo javascript closure pfshark en el caso de .net el mismo cshark incorpora capacidades de programación funcional si no están seguros no entienden que es programación funcional ahí en la página en la presentación puse un link que explica un poco da un panorama que nos referimos con esto pero hay nada más como antecedente se torna muy importante la programación funcional hacia el futuro porque es una muy buena la programación funcional embona muy bien con la programación multicore de programas paralelos de programas paralelos aplicaciones paralelos entonces es algo que data science como les decía es una habilidad que hay que tener y que tiene mucha mucho futuro todo lo que es su habilidad sobre todo ahorita con la parte de aplicaciones móviles y sitios móviles también seguido me mandan mails y me hablan y me dicen oye necesito un experto en esa habilidad para porque pues si tenemos programadores pero pues no tenemos alguien que nos ayude a armar como debe estar la interfaz del usuario para que sea lo mejor posible lo más usable posible y si a esto le agregas el elemento de interfaces naturales con tacto con voz con reconocimiento de cara reconocimiento de movimientos pues ya se torna más complicado y más crítico esta cosa por el lado del lenguaje si lo que ustedes quieren saber nada más es Pedro no me diga otras cosas yo ni con quien quiero saber qué va a aprender a programar la verdad es que javascript irónicamente javascript es un lenguaje que hace 12 o 13 años no le hacíamos caso decíamos que nada más servía para validar formas html y sacar alert boxes hoy en día es el lenguaje que más uso tiene y más futuro tiene se utiliza del lado del servidor se utiliza del lado del cliente tiene jquery del lado del cliente y es el lenguaje multiplataforma hoy para teléfonos móviles porque te permite hacer cosas para android para iphone para windows phone y del lado del servidor la tecnología una de las tecnologías que ahorita más popularidad están cobrando del lado del servidor no popularidad porque todavía no es muy usado pero que se le ve futuro más bien que se le ve futuro y se le está apostando es node.js que es javascript del lado del servidor programado de forma concurrente javascript con programación funcional del lado del servidor lo otro de lenguajes y tecnologías que hay que entrar es html5 pero aquí no se me queden en html5 si ya se poner videos sin flash ya se html5 ya estoy con eso cubierto o ya se usar css3 para poner gradientes de color muy bonitos y para redondear las esquinas por eso aquí puse apis html5 trae un chorro de apis trae un chorro de cosas desde almacenamiento del lado del cliente web sockets que es todo un tema básicamente web sockets lo que habilita es tener comunicación de dos vías en tiempo real para no tener que estar haciendo refreshes en una aplicación y que continuamente esté recibiendo datos y actualizándolos y enviando datos y generando eventos como os decía y bueno del lado de los que sean desarrolladores de java algo interesante que está sucediendo con java es digo es un hecho que java el lenguaje como tal pues no ha evolucionado gran cosa en los últimos cinco años y hay quienes dicen ya estamos muerto java ya no sirve de nada ya déjenlo ya lo que sigue sí y no por un lado pues sí ya no están sucediendo cosas muy innovadoras con java el lenguaje pero hay muchas aplicaciones hechas muchos sistemas empresariales hechas se está cometiendo en el nuevo cobol java como lenguaje se está cometiendo en el nuevo cobol y eso no necesariamente es malo porque en cobol hay trabajo y hay muy buenos sueldos porque todos los bancos es en cobol entonces java va hacia allá va hacia el lenguaje usado por corporativos y va a empezar a escasear la gente porque va a ser gente grande que no está dispuesta a ganar cualquier sueldo y ahí está eso pero por otro lado la máquina virtual de java se han estado haciendo varios lenguajes innovadores con características de todos los lenguajes modernos como Scala Groovy y Closure realmente son los tres ahorita que más tienen también más empuje están teniendo del lado de lenguajes para la máquina virtual de java estos son lenguajes que no son java pero son compatibles con java o sea pueden utilizar librerías de java y corren sobre la máquina virtual de java herramientas si hoy día ustedes son un programador y no utilizan o no saben utilizar git y github no les voy a decir que están en problemas pero sí les puedo decir que se están quedando sin oportunidades porque ya es el estándar exacto git y github para control de versión y para publicar sus proyectos si hoy en día ustedes son desarrolladores de aplicaciones y no saben crear aplicaciones para usar plataformas en la nube como Heroku Cloud Foundry Google App Engine Windows Azure también a lo mejor ahorita todavía la libran pero pronto ya no la van a librar es una habilidad que ya va a ser esperada de ustedes ok Hadoop MapReduce es algo más a futuro y más complicado en su padre tiene un tiempo pero Git y alguna de las plataformas en la nube si no la saben debería ser tarea cero bueno ¿qué estamos haciendo nosotros de la OSG para apoyar todo esto? por un lado nuestros eventos todos estos temas estamos buscando para el conferencista y reaccionados con estos temas a nuestros eventos en la parte editorial estamos empujando artículos en la revista empresa sobre varios de los temas que acabo de mencionar en ese campos estamos buscando ya se están dando algunos cursos de algunos de estos temas y estamos buscando más y bueno SGTalent nuestro servicio que reconozco que digo es el servicio más nuevo que tenemos que está en beta hay bastante por hacerle ahí ahí su retroalimentación le servirá de mucho pero la visión con SGTalent es que sea un servicio donde ustedes puedan tener sus skills muy bien evaluados y les sirva tanto para presumirse sus habilidades y poder encontrar trabajo bueno bien dicho a eso les dejo mis datos de contacto y regreso a la app a ver si tienen preguntas yo puedo estar aquí también un rato más una disculpa por estuvo ahí medio intermitente la conexión pero bueno si alguno no tiene tiempo para quedarse y enviarme una pregunta puede enviármela a los datos de contacto y si no por aquí por el chat voy a estar un rato más hola que tal buenas tardes mi nombre es Karen hola chau ok, primero a Alejandra que era la que yo había preguntado primero además de Solter Guru, que otras opciones hay para mantenerte al tanto en México están depende de qué es lo que les interesa más bien empecemos en la parte global si lo que les interesa es la parte de como de tecnología de consumo y tendencias de startups pues creo que el crunch es un portal con mucha información de crunch.com si les interesa la parte técnica de desarrollo de software para mí uno de los mejores sitios para información para desarrolladores de software sobre todo desarrolladores de software empresarial es infoq.com hay muy buenos artículos y plática depende de lo que también de la tecnología que busquen en el caso de Microsoft Microsoft tiene muy buenos recursos en MSVN y la revista de MSVN que está disponible como PDF y la pueden descargar también es muy buena en el caso de cosas para móviles para aplicación para móviles la verdad es que les fallaría si les dijera que se me venga a la mente un sitio o una revista o algo en específico orientado a móvil he visto pues muchos artículos y tutoriales regados por todos lados y que en el caso les digo de InfoQ está muy enfocado al desarrollo del lado de servidor y el desarrollo dentro si les interesa más la parte de de startups y de negocios en México que hay que hay que hay noticiashackers.com que tiene poquito tráfico pero pone menos contenidos por ahí así en cuando hay un para startups hay un foro en combo de que me lo busco convo.com lo van a colgar pero como tuve que entrar desde Windows para para hacer esta sesión no tengo a la mano mis bookmarks pero los postearé y les aviso comparto más bookmarks Arturo como que oportunidades hay en el sector salud en el sector salud bueno por un lado todo lo que se deriva de la parte de estandarización del registro clínico de eso tan solo por sí o sea la parte administrativa de tener registros clínicos estandarizados de pacientes en los distintos hospitales ahí hay negocios y ya si le entras a la parte de más tecnológica de cómo hacer cosas con 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 los nuevos o sea el avance tecnológico permite que estén estén haciendo aparatos médicos con capacidad o sea con capacidad de cómputo sobrada que están esperando aplicación están esperando así como agarraron los smartphones y nos pusieron las empresas y nos dijeron hay comunidades desarrolladoras ahí tienen smartphones con procesadores decentes pantallas táctiles o telémetros conectividad internet gps a ver qué se les ocurre hacer con ellos así va a empezar a ver en la parte de salud pero hoy en día en el caso de México pues es la parte del registro clínico conozco empresas de desarrollo de personal ¿cuáles? la verdad empresas de desarrollo de personal no conozco Juan José y es una de las cosas que estamos explorando hacer en ESG conozco muchas empresas que reclutan y que son ser fonte pero que se dediquen a formar chavos y desarrollarlos no conozco y es una de las cosas que a mí me gustaría hacer en ESG tomar chavos recién graduados y ponerlos a tiro para que queden bien picudos espero en próximos meses poderles dar más noticias de eso por lo menos de un piloto David Ramírez el conocimiento más de los procesos más científicos está como una tendencia fíjate que ahorita David en la parte de procesos si te das cuenta ya ha bajado mucho el enfoque de SMMI que había antes realmente ya no está siendo tanto un requerimiento si para algunos casos pero ya no tiene la oficina sí sigue siendo importante sí sigue siendo importante tener Project Manager certificados ahorita de lo que hay mucha demanda es de analistas de negocio certificados que tengan el Business Analyst pero en la parte de modelos de procesos de PMI de TFP ha bajado la demanda y yo no digo hay un segmento de empresas que la va a seguir exigiendo pero no veo yo que vaya a tener tanto empuje como lo tuvo hace unos años Marcelo venta de datos que si eso es legal hay hay datos que se pueden vender cuando tú tienes datos no confidenciales obviamente no es legal vender datos confidenciales eso sí no es legal pero yo estoy hablando de imagínate que yo genero información que le puede servir a alguien más para analizar de forma agregada y que no contiene datos personal y yo la pongo en un servicio en la nube y en el que ese servicio contiene un mecanismo para que cada que alguien quiera usar datos de ahí sacar datos para hacer cálculos por ejemplo me pasa un este imagínate que yo Pedro que nosotros Software Guru pusiéramos en la nube la información de la encuesta de salarios que generamos este periódicamente ok esos son datos que se pondrían de forma que no se se en la nube se no se se no se periódicamente que no se Perdón, no seguía hablando y no tenía el micrófono prendido. Bueno, era más fácil decir el ejemplo. Imagínense que con los datos de la encuesta de salarios que muchos de ustedes contestan, hiciéramos una aplicación con la cual cualquier empresa, cualquier persona pudiera conocer, calcular cuál es el salario promedio de un profesionista con ciertas características. Fue un desarrollador de Java en Querétaro con tres años de experiencia y cobráramos por cada búsqueda. O sea, por cada que hagas un cálculo, cobramos el uso de esos datos. Eso es un ejemplo de venta de datos. No es que estás con alguien y le dices, ah, te ves los datos de contacto, los datos confidenciales de alguien. No, es que una empresa tiene información con la cual se puede generar inteligencia y renta el uso de esa información para generar inteligencia. Bueno, yo sigo aquí, pero creo que no me voy a ir. Ah, ok. Ah, perfecto. Ya me había asustado. Ok, entonces así está la cosa, Marcelo. Jorge Orejel. ¿Qué aplicaciones o herramientas son las más recomendadas para crear aplicaciones móviles que estén totalmente compatibles? Mira, que sean 100%, 100% compatibles, todavía no hay. Siempre se busca el santo grial. Lo que ahorita a una de las aplicaciones más o plataformas más usadas es AppCelerator. Ya estoy escribiendo ahí. Y PhoneGap. Son las dos más populares. Estas dos lo que hacen es que tú programas en JavaScript y te lo convierten a código metido de la plataforma correspondiente. Carlos Vera, un directorio de empresas o grupos interesados en el desarrollo de prototipos de aplicaciones. Fíjate que no existe directorio de empresas clientes, Carlos, o no que yo conozca. Pero sería buena idea hacer, hacer un directorio de demanda, o sea, donde se pudiera publicar demanda de necesito aplicaciones de este tipo. Necesito empresas que hagan este tipo de cosas. Ahorita voy... Dame un segundo, Pedro. A ver si llego a tu pregunta. Déjame ir borrando las que ya contesté. Marcelo, ya lo contesté. David Ramirez, ya lo contesté. Marcelo, ya. Alejandro Carreón. Choro Velázquez, ya. Porto de Excel. Paranovemóvil. Leticia PhoneGap y AppCelerator Titanium. Directorio de empresas no hay, pero sería bueno hacerlo, Carlos. ¿Cómo veo la tendencia de aseguramiento contra el de calidad de software? En la parte de calidad de software, la tendencia es Test Driven Development. Y... ¿Qué tiene que ver con Agile Testing? Y de hecho, en ESG, en el número de noviembre, vamos a estar publicando más sobre eso. Es ahorita el enfoque que hay y sí es bastante particular. Eh... Y bastante solicitado. ¿Cuál es el impacto en el desarrollo de aplicaciones basadas en software libre? ¿Impacto en qué sentido, Pedro? Eh... El impacto... Digo, eso es... Pues... Ahora sí que... Ya es una realidad. O sea... Hoy en día, gran cantidad de software se desarrolla utilizando aplicaciones basadas en software libre. Desde IDEs, desde sistemas de control de versiones. O sea... Hablando de herramientas. Eh... Muchas de las herramientas hoy en día para desarrollar software son de software libre. Ya es una realidad. Ya es el común denominador que lo siento hoy en día. O sea... Antes... Ah... Hasta hace unos... ¿Qué será? Unos... Ocho años. Eh... El común denominador de desarrollar software era utilizar herramientas, este... Privativas. Y con costo de licencia. Hoy en día, el común denominador es desarrollar herramientas ya sea de software libre o que tiene una versión que es gratis para desarrollo. Y solamente te cobran cuando ya pones el producto en producción. Eh... Que sé que son cosas muy distintas. Hay software gratis y software libre. Pero nada más quería mencionar que hoy en día, oportunamente, tenemos esa bondad de que ya... O sea, es muy raro herramientas o tipos de desarrollo para los que no hay opciones de software libre. Tal vez, digo, de las cosas que se nos ocurren, pues sí, si quisiéramos desarrollar juegos para consola, para Playstation y para Nintendo y todo eso, pues sí, todavía cuesta varios miles de dólares los SDKs para eso. Pero... Para... Para cualquier otra cosa, hay ya software libre para desarrollar. Pues eso es una... ¿Por qué no mencioné a .NET en la sección del lenguaje? .NET... Eh... Mencioné Fsharp en la parte de programación funcional. Eh... La verdad es que .NET lo más interesante para mí que hay, no está en los lenguajes de programación, sino en lo que logren hacer con Azure. Y sobre todo con la base de datos, con SQL Azure. Eh... Como el lenguaje de programación, incluso Microsoft no crea que está muy clavado en .NET. Bueno, pues ya para lo que es Windows 8 y Windows Phone, pues le está dando más prioridad a JavaScript y HTML5. Eh... Y JavaScript sí lo estoy recomendando fuertemente. Eh... Y del lado del servidor, pues es Azure y SQL Azure. Entonces, la realidad es que, digo, no estoy diciendo que se va a ir al .NET ni mucho menos, pero hoy día no es... O sea, hay más lenguajes y más plataformas que recomendar en la parte del middleware específicamente. Creo que Microsoft va a estar fuerte en la parte del back-end. Y, pues, la parte del front-end, lo que está haciendo es unirse al club de todos los demás, que es JavaScript. Y en la parte del back-end, que está uniendo también al club de los demás, la última novedad, y que han estado haciéndole ruido, es que Azure soporta Node, Node.js. Entonces, tú puedes programar aplicaciones en Node.js y instalarlas en Azure. ¿Qué más? ¿Es compleja la contratación de personal extranjero en México? ¿Contracción de personal extranjero en México? ¿Dices traerte gente de Ucrania y... o algo así, Marcelo? ¿O desde Latinoamérica? Que yo sepa no es complejo, la verdad es que no. Hay talento, hay gente muy buena. La verdad, yo no soy experto en el tema de visas en México. Te conozco del tema de visas de trabajo para los Estados Unidos, pero no del tema de visas de trabajo en México. ¿Qué lenguaje de programación creo que está evolucionando de manera rápida, agarrando terreno? Pues les decía que, irónicamente, JavaScript. ¿Quién me escuchan? Uno, dos, tres, probando... Tan, tan, tan... Estos sí me están escuchando, entonces voy a decir... Irónicamente JavaScript, aunque parezca como un lenguaje de juguete, la verdad es que se está utilizando en todos lados. Después de JavaScript, pues los dos que más estoy hablando son Python y Ruby. Pero más que eso, y es más viejo ya, pero aún así está generando otras cosas. ¿Les interesa la parte de desarrollo de talentos? ¿Cómo podría ayudar a NFG? Por favor, mándame un mail, Daniel Hernández. Ahí seguimos viendo qué opción. ¿Citanium? ¿Qué opino para desarrollar aplicaciones móviles? Creo que es buena opción, César. Por ahí ya la recomendación. Se está usando mucho. Conozco gente que está desarrollando con Titanium y me dicen... Pues sí, te resuelve la parte de la portabilidad. Obviamente no es el mismo poder que tienes si lo hicieras nativamente. Todavía hay cosas que nada más haciéndolas nativamente obtienes el desempeño o el control que quieres. Pero para aplicaciones de propósito general o no muy complicada, Titanium es buena opción. Esa, pues con eso, con cuestión de César y Daniel. ¿Las herramientas que comenté? Sí, prácticamente todo lo que comenté es software libre, o hay opciones de software libre. Perfecto. De las herramientas PAS, Cloud Foundry creo que es software libre. Cloud Foundry tú puedes incluso descargarlo a tu máquina y tener tu nube privada en tu máquina. No sé qué tipo de licencia tenga, pero tengo entendido que es software libre. Heroku no es software libre, pero hay opción de uso gratuita. La mayoría de las PAS hay opción de uso gratuita. Azure, Heroku, Cloud Foundry. ¿Hay empleos para certificados en ISTQB? Que yo sepa si hay demanda. De las empresas que conozco de testing en México como Quality o Extend Solutions. Pues ellos sí, que yo sepa, pues sí buscan gente con certificación de ISTQB. O ellos proveen servicios y para ello requieren gente con certificación de ISTQB. Yo más bien pues me acercaría a checar directamente con empresas que se dedican al testing en México. Te digo, las dos que yo más conozco en ese sentido son Extend y Quality. ¿Qué opciones existen para proyectos con enfoque social como Kiva y Change? Pues ahí, José, te invito a que te acerques con todos los chavos de los Startup Weekends. Si hay alguno en tu ciudad próximamente, trata de ahí. Ellos son los que más le están entrando a ese tipo de proyectos. Y algunos incluso consiguen fondeo. Igual entrarle a Guaira, también Guaira apoya ese tipo de proyectos. Guaira es como la, que es como el brazo de incubación y de inversión de Campus Party. Y ellos convocan ideas de Startup, sobre todo con enfoque social y las apoya. Pues obviamente pues a ellos les conviene porque también eso les da mucho ERP. Les da relaciones públicas y puntos sociales. No, pero es buena opción. Seca ahí con los de Guaira. Las redes serán un mercado fuerte en el futuro. ¿Qué tipo de redes, Pedro? Si hay redes de comunicación, pues con lo que te decía de Internet of Things, definitivamente ahí hay mucho que hacer y es a lo que le está apostando Cisco. De hecho Cisco es el que acuñó el término Internet of Things y son los que más le están ahí metiendo para que eso se dé. Porque eso les va a generar mucho negocio. ¿Se de algún sistema operativo open source para industrias automotriz? Fíjate que no sé. Sé que se está haciendo una distribución basada en .NET para automóviles. O sea, para el sistema de entretenimiento de automóviles. Sé que se estaba haciendo otra distribución de software basada en Linux. Que Intel estaba haciendo una distribución de software basada en Linux para sistemas de entretenimiento de automóviles. Pero no tengo ahorita el detalle. Pero si la buscas, si la googleas, la encuentras ahí. Héctor, pues yo veo que ya es una realidad el cómputo en la nube en las empresas en México. El chiste es cómo lo estés aprovechando y cómo quieres hacer negocio con él. O sea, el cómputo en la nube es redituable para Google, para Microsoft, para Salesforce, para las empresas proveedoras de infraestructura de cómputo en la nube. Si tú quieres ser un proveedor de servicios agregados, pues a lo mejor hay un nicho ahí. Pero realmente el negocio grande lo tienen nosotros. No creo que un banco vaya a delegarle a una empresa pequeño o a un proveedor pequeño la gestión de su nube privada y de su centro de datos. Entonces ahí está la bronca. Y una pyme, si nos vamos al otro extremo, una pyme, pues no tiene dinero para contratar gente para que le haga cosas personalizadas. Una pyme compra algo ya listo, o sea, que es único, que no necesita personalización. Agarra y usa Google Gmail gratis y Google Apps gratis y Office 360 a lo mejor gratis o una opción que paguen ellos con su tarjeta de crédito y listo. Entonces ahí es la bronca. Tendrías que encontrar el tipo de empresa que están dispuestos a cuidar con esos servicios. Herramientas libres para escaneo de código, para profiling. Debe haber, la verdad es que ahorita yo estoy despegado de eso, pero debe haber herramientas para profiling. No te mentiría si te dijera alguna vez. El análisis de código. Bueno, creo que ya se acabaron las preguntas y ya se me está acabando la voz. Mejor ya le voy a parar. Muchas gracias por su tiempo a todos. Publicaremos la grabación. Espero que si algo se perdieron, pues ya lo pueden checar. El html que usé está ahí en vivo en el url. Si alguien no tiene el url, síganme para que lo pongan. Una vez lo pongan otra vez. Aquí está. Le voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido algo, haya sido interesante. Espero verlos en el congreso virtual. Recuerden que es el 22 de marzo. Si alguien quiere dar una plática, mañana es el último día para enviar pláticas. Llegó el viernes, el 10 de febrero es el último día para enviar propuestas de plática. El mecanismo va a ser igual a como fue esta sesión. Se comparte el escritorio y tenemos el audio del conferencista. Se comparte el escritorio y tenemos el chat para preguntas y respuestas. Vamos a utilizar otra herramienta. No vamos a utilizar Adobe Connect. Vamos a utilizar WebEx, que tengo entendido que es un poquito más estable. Entonces no deberíamos tener este tipo de problema. Vamos a estar con conexiones redundantes. Yo ahorita estoy conectado desde mi casa y a lo mejor mi conexión es la que no está muy estable. Pero para Sg Virtual lo hacemos todo desde los fines de SAP. Tenemos ahí tres conexiones distintas con tres proveedores disponibles con Xtel, con Cablevisión y con Telmex para poder estar cubiertos por todos lados y tener la mejor conexión posible. Entonces pues espero que verlos en Sg Virtual, inviten colegas, organizarse con sus colegas para este día estar viendo las sesiones. Les vayan pidiendo permiso a su jefe o a su maestro. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado a este webinar. Como ya les mencionó Pedro, va a estar disponible.